¿Cómo así de la nada? ¿Cómo diablos llegaste aquí? Yo no me desesperaba ¿Qué fue lo que me hiciste? Dime ¿Qué no puedo explicar este feeling? ¿Qué dos por los opuestos combines? Tú te has hecho a la medida como me gines ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy sintiendo? Explícame con un beso Y si no entiendo, respítelo Repítelo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy sintiendo? Explícame con un beso Y si no entiendo, respítelo, respítelo Repítelo, 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 repítelo Yo te lo repito sin que tenga que pedirlo Tú eres mía y me gusta presumirlo Cuando te tiran por Instagram, celos me dan Tengo que admitirlo, pero al final del día Ellos pueden verte pero tú eres mía Por eso no me interesa Yo soy la melodía que no sale a tu cabeza ¡Oh, oh, oh! Síntí soy el ja CAF sin el dambo ¡Uh, oh, oh! Conmigo si hay libra me sube el flow Conmigo si hay libra me sube el flow Oh, oh, oh! Síntí soy el ja CAF sin el dambo Tú dime pa' dónde contigo me voy, me voy, aunque no sepas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy sintiendo? Explícame con un beso y si no entiendo, respítelo, respítelo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy sintiendo? Explícame con un beso y si no entiendo, respítelo Cuando no mezclamos como leche con flakes Yo me pongo caliente como hot cake Escribí tu nombre en mi pared con spray Por ti salto en paracaídas del Empire State Le voy al Barça, pero estoy real No sé qué pasa, pero en general yo nunca me siento igual Y voy a repetirlo una vez y otra más Repítelo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy sintiendo? Explícame con un beso y si no entiendo, respítelo, respítelo ¿Qué es esto? ¿Qué estoy sintiendo? Explícame con un beso y si no entiendo, respítelo ¿Cómo si dejaná? ¿Cómo diablo llegaste aquí? Yo no me lo esperaba ¿Qué fue lo que me hiciste? Dime Que no puedo explicar este feeling Quedo por lo opuesto combina Es decir Tú estás hecho a la medida como mis jeans Es decir Yay, yay, yay ¿Qué es esto? Showy, Montana Showy, Montana Discolor Árgera Bar thực Duro Hands up Repítelo Repítelo Showy, Montana Y te lo dijo Oh, yay Ok